Hola a todos mis amigos de Calamaura Caloditres, como ustedes ya saben yo soy Maure, vamos a comenzar con los decretos y pronósticos de esta semana obviamente dando el amor y el honor, el amor y extendiendo el tapete de bienvenida a la fórmula roja a nuestro amadísimo Dios Padre Magri, al Hijo y al Espíritu Santo nosotros activamos esta energía que es la Santísima Trinidad en nuestra vida y declaramos que todo lo que hacemos y hagamos esté envuelto con esta energía de la Santísima Trinidad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén por lo tanto pedimos el equilibrio y el balanceo en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro mundo y en todo nuestro asunto la Santa Energía de la Santísima Trinidad para que esta sea equilibrada en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo etérico, en nuestro cuerpo emocional en todo nuestro chaco, en nuestro subconsciente y en nuestro consciente Padre amado de la gloria, nosotros cada uno de tus hijos, cada uno de los que tú has creado cada enomito, sirvo, salamandrita, ondinita, hada todo lo que quede, se lave las peces, las plantas, cada hombre, mujer y niño queremos darte las gracias de todo corazón por nuestra creación bendecimos y glorificamos el día santo y bendito que hoy dijiste que te ibas a individualizar en cada uno de nosotros, tus hijos damos las gracias por el día santo bendito que decidiste crear la más dulce tierra todo lo que hay dentro de ella y fuera de ella y su atmósfera y te decimos que es una gran maravilla te damos las gracias por los animalitos, las patitas, por cada enomito, sirvo, salamandrita, ondinita, hada que hay en nuestra más dulce tierra, dentro de ella, fuera de ella y su atmósfera le pedimos a la maestra, maestro Saint Germain y a la maestra, ondin que con sus llamas violetas, envuelvan cada átomo de esta dulce tierra todo lo que hay dentro de ella, fuera de ella y su atmósfera a cada enomito, sirvo, salamandrita, enomito, hada y a todo hombre, mujer y niño con la llama violeta transmutadora y que envuelva y encienda cada átomo de su subconsciente de su subconsciente, su cuerpo etérico, físico, mental, emocional sus trece cuerpos, dieciocho mente, dieciocho cuerpo dieciocho chakras espirituales, siete chakras físicos su aura, su ser, su mundo y todos sus asuntos capturando, capturando y envolviendo, envolviendo con esta llama violeta todo pensamiento negativo, destructivo, impuro todo egregor, todo pensamiento parásito todo bloqueo, toda interferencia, todo obstáculo toda cosa creada por sí mismo o por los demás y todos pensamientos atados al pasado que nos atraigan a pensamientos de tristeza de pena, depresión, angustia, soledad, tristeza y de apegos y de amargura que todo esto quede transmutado, transmutado, transmutado con la llama violeta transmutadora también cada vicio se ha capturado cada egregor y cada energía negativa creada o impuesta por otro ser humano o por lo que nosotros hemos mismo creado en este mundo y en todas partes el mal agradecimiento y el mal uso de la energía divina que Dios nos ha dado y de los elementales y de la más dulce tierra que todo eso sea transmutado, transmutado, transmutado cancelado, cancelado, cancelado y eliminado detallos, raíz y semillas así como la agenda culta, los compartimientos y los programas de respaldo de todas estas energías negativas, destructivas, impuras que tienen atados a los hijos de Dios y a la humanidad en niveles bajos de energía le pedimos a la amada San Miguel Arcaje con su llama azul, corte, espada de llama azul corte, corte, corte todas las ataduras que podamos tener los seres humanos con los pensamientos negativos, destructivos, impuros contra los vicios y todas cosas todos pensamientos de violencia de guerra, de egregores de pensamientos negativos, destructivos, impuros con la depresión, con la angustia con la soledad, con la tristeza con pensamientos parásitos negativos, destructivos, impuros todo esto que quede transmutado, transmutado cancelado, cancelado, eliminado detallos, raíz y semillas así como la agenda culta, los compartimientos de programas de respaldo así como las proyecciones en nuestras vidas negativas, destructivas, impuras por los pensamientos negativos, destructivos, impuros que hemos hecho desde el principio del verbo hasta ahora también quería pedir amadísimo del Padre Madre y al amado Maestro Sanger Mayer, Maestra Gabo Angin que con su llama violeta transmutadora envuelvan y enciendan cada vez que hemos hecho mal uso del verbo tanto para nosotros mismos como cualquier otro ser humano o contra cualquier creación de nuestro amadísimo Dios Padre Madre que todo este mal uso del verbo del pensamiento, de la acción de lo que hemos hecho negativo desde el principio del verbo hasta ahora nosotros los seres humanos contra los seres humanos contra los seres humanos contra los enormitos contra la amada Dulce Tierra y contra cualquiera que sea hijo de Dios o creación de Dios todo esto es que sea transmutado 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 cancelado cancelado y eliminado detallos, raíz, semillas así como la agenda culta los compartimientos los programas de respaldo los efectos y las consecuencias por la llama violeta transmutadora transmutando transmutando cancelando cancelando y eliminando todo esto de que van con la llama violeta de nuestra amadísima Dulce Tierra todo lo que hay dentro de ella fuera de ella y en su atmósfera en todo el mundo en todas partes te doy gracias Padre le pido a la mano San Miguel Alcán que corte, corte la datadura de cualquier hijo de Dios con estas cosas negativas destructivas impuras y declaramos que estamos viviendo en nuestra amada Dulce Tierra el paraíso de Dios perfecto en nuestra tierra en nuestra mente en nuestro subconsciente en nuestro consciente en nuestro cuerpo físico, mental, emocional en nuestros 13 cuerpos y 18 mentes y 18 cuerpos 7 chakras escrituales chakras físicos toda la área de nuestra vida estamos declarando que vivimos en el paraíso de Dios en la tierra y así es aquí y ahora te damos gracias Padre porque la tierra es el paraíso que tú siempre has tenido previsto para nosotros y declaramos que estamos viviendo en tu gloria en tu gracia vamos a empezar rápidamente con los pronósticos de esta semana veamos lo que tenemos para el día lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo vamos a ver rápidamente que tenemos para el día lunes el día martes día miércoles el día jueves día viernes sábado y domingo vamos a ver el día lunes un día de nostalgia todavía nos persiguen mucho la nostalgia muchos de nosotros que aún vivimos pensando o estando atados a los tiempos pasados eran los mejores éramos más felices y esto en todo ámbito en el ámbito laboral amoroso familiar que nos no hay que hacer que nos ayude a que nos ayude a cortar todos estos apegos negativos destructivos impuros y poder canalizar las mejores acciones y sabiduría en nuestro mundo laboral nuestro mundo amoroso y nuestro mundo familiar porque resulta que estamos un poco incómodos cuando la gente piensa mucho ya en esto siempre recordando que tiempos de atrás eran mejores porque actualmente están ocurriendo cosas que nos tienen inconforme entonces vamos a pedirle al amado de padre madre nos de la sabiduría necesaria para poder actuar diligentemente proactivamente para que las cosas mejoren en nuestro mundo laboral en nuestro mundo amoroso y en nuestro mundo familiar estamos extrañando mucho a nuestros seres queridos a nuestra familia a nuestros amigos hay un tema acá bastante marcado tendencia marcada hace tres semanas con esta nostalgia vamos a pedirle mucha ayuda a Dios y ahora vamos a migrar canje para poder avanzar hay una persona que por lo que veo en la carta precedente es de tu pasado que es muy probable que te busque para pedirte ayuda una persona que esta vez no viene con aires de grandeza sino al contrario viene a solicitar para no decir la palabra mendiga tu ayuda y tu favor y tu atención puede ser una persona del pasado que la carta que precede me habla del pasado y esto puede ser en el mundo laboral en el mundo amoroso también los solteros y a nivel familiar es muy probable que si a nivel familiar puede ser que venga un familiar que se había ido nadie lo echó y ahora volvió a nivel amoroso es muy probable que venga de vuelta a alguien que se había despedido y ahora regresa a los solteros es muy probable que una persona que compartió contigo sea de amistad o de pareja pueda volver y a nivel de trabajo puede ser que un compañero una persona que trabajó contigo antes quiera solicitarte una ayuda o sea llamado de otra empresa así que mucho ojo el día miércoles el día que me marca a mi mi estirada y me está diciendo que es una semana donde no debemos no debemos dejarnos llevar por la ira por la rabia es muy importante que muchos de nosotros contemos hasta 10 otros hasta 100 y otros como yo hasta 1000 para no dejarnos llevar por los arrebatos y la rabia del momento hay temas importantes esta semana que marcan la semana con la vivienda es muy probable que muchos tengan que hacer arreglos de la vivienda o algún tema similar pero también tiene esa otra vertiente que es la más marcada del tema de pasar algún enfado algún enojo y esto en todo ámbito estamos hablando en el laboral en el amoroso y en el familiar entonces te agradezco que tomes las precauciones también es muy probable que se lleves decepciones o se derrumben planes o proyectos que tenías pensado con personas o cosas a todo esto le vamos a pedir al amado San Miguel Arcángel y a la amada maestra Juan Yin y al amado maestro Saint Germain que nos ayuden a mantenernos fuertes y a atravesar a través de toda experiencia no importa la que sea y salgamos renovados prosperados en bienestar alegre y progreso y que Dios nos ayude con la sabiduría la amada de usar la sabiduría para poder avanzar esto puede ocurrir en el plano laboral como te comentaba en el plano amoroso ojalá puedas tener un esfuerzo tu pareja en el plano de amistad y en el plano familiar el día jueves el día jueves es un día donde la parte intuitiva está muy a flor de piel de muchos de nosotros también es muy probable que sea un día donde tenga algo relacionado o muy bien respectado el tema de los estudios para muchas personas de acá también es un día donde lo mejor la mejor consejo que podemos tener es tener un bajo perfil es decir continúa un poco como que quedan un poco las secuelas del día miércoles y un día donde dice efectivamente hay que mantenerse bajo perfil tratar de mantener la discreción la cautela de repente esté aspectado también el tema del trabajo muy individual ¿ya? y el ambiente de trabajo va a estar un poco en el sentido de que no van a entregar mucho la información hay que estar preguntando hay que estar viendo y ese es el tema acá también es un día de nostalgia así que está muy marcado ese tema acá en entre en las cartas también puede ser que ese día tengas contacto con una persona relevante en tu vida esta una persona mayor mujer entonces es importante que estés en guardia y pendiente que puedes tener contacto con una persona mayor relevante en tu vida esto puede ser a nivel laboral a nivel amoroso puede ser que familiar o una persona relevante mujer tenga alguna participación en este momento el día jueves y a nivel de amigos también es muy probable que tengas contacto con una persona mayor y a nivel de familiar puede ser que tengamos contacto con una mujer mayor relevante en tu vida familiar importante saber y averiguar cómo está la familia un poco acá el día viernes un día donde o bien tú pides orientación o consejo o te la piden a ti te creo que vas a ir a donde un a un asesor o vas a pedir asesoría o te la van a pedir a ti puede ser a un compañero de trabajo que esté al lado o vienen a ti pero son personas cercanas también es muy probable que te manden a llamar de un trabajo o de una institución donde has estado haciendo trámite o gestionando alguna respuesta es muy probable que se acerquen contigo para obtener una solución amistosa a la situación planteada así que tienes que estar alerta porque es muy probable que esta semana seas requerido para llegar a un acuerdo en buenos términos amistoso a una gestión a una crítica o una cosa que estabas planteando y esto a nivel de laboral a nivel amoroso también es muy probable que juntos como pareja vayan a observar un tema de un proyecto o ir a hablar con un asesor o un tema que a los dos les interesa o bien que alguien venga a conversar con ustedes y las personas que son solteras es muy probable que vengan amigos a preguntarle o tú ir hacia amigos también puede ser que sea invitado a una reunión social y a nivel familiar también es muy probable que tengas temas destacados el día de viernes con vecinos o con gente que necesite pedirte un favor o que tú le vayas a pedir una asesoría o un favor el día sábado es un día donde supongo que hay algunos de ustedes que tienen reuniones celebraciones y por ende llegan un poquito tarde a la casa y hay algunas personas que también trabajan los días sábados y también se van a ver llegando un poco tarde a la casa así que bueno que Dios me les dé mucho ánimo para evitar que salgan tan tarde de la casa también puede ser un poco en respuesta del enfado del día miércoles que estos enfados se concentren en el sentido de que estás saliendo tarde de tu trabajo entonces estás perdiendo un poco el control con eso entonces vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que transmute, cancel y elimine estas situaciones donde te prolonga innecesariamente tu estadía en el trabajo para que puedas acudir a tu casa temprano por cuestiones laborales ya esto también puede ser la llegada de un familiar tarde si es que podemos decirlo o una y también quiere decir obviamente a nivel laboral que hay una sobrecarga laboral esta molesta y este enfado es por sobrecargas laborales más que nada o sobrecarga de responsabilidades a nivel amoroso a nivel eh familiar o a nivel de amistad hay una sobrecarga en ti y eso te ha producido un malestar un malestar que se va a acentuar mucho esta semana y te agradezco que mantengas el control y la calma porque al final el único afectado es el que depende de ese trabajo eh y esto a nivel amoroso y a nivel familiar como te dije hay una sobrecarga en ti de responsabilidades y el día domingo eh ahí vas a tener la noticia o un contacto importante con una persona eh de mediana edad trabajadora que eh yo siento que está haciendo cosas por ti o quiere moverse por ti quiere concretar cosas más tangibles y reales contigo a pesar de que siento que ha tenido una cierta tú has tenido una cierta lejanía con esa persona eh los que son hombres esto me refiero a mujeres y los que son mujeres son hombres son personas y estas personas o bien perdón esta persona una persona importante en tu vida que eh quiere quiere es un admirador o admiradora hace ti quiere de verdad tener algo serio concreto contigo y pero lo que pasa es que siente lejanía y va a tratar ese día domingo de poder eh hablar contigo de acercar o disminuir un poco la brecha que hay entre ustedes como relación y este poder acercar y tener poder cosechar más adelante algo más contigo es lo que se me se me me quiere demostrar esta carta ahora también a nivel de trabajo es muy probable que también eh se te estén ofreciendo proyectos para concretar en esta empresa donde estás o bien en otra o bien los que no están los que están sin empleo quiero que sepan que muy pronto van a ser llamados a trabajar a laborar eh también puede ser que estés esperando o estés un poco impaciente por eh la cosecha de tu trabajo a nivel amoroso también es muy probable que se acerque a ti una persona como te dije admirador o admiradora para eh concretar algo serio contigo y a nivel familiar puede ser que se acerque o tengas noticias de un familiar de mediana edad que necesita contactarse con ustedes vamos a ver que nos dicen rápidamente las cartas del quinto acuerdo para poder este enfrentar los desafíos de esta semana vamos a pedirle mucho adiós para no caer en esa en esa furia porque no nos conviene no nos conviene sobre todo si somos subalternos de nuestro trabajo vamos a ver las palabras no tienen poder sobre mí muy buen consejo veamos que dice esta carta cada palabra está sobre un símbolo de mi mente pero los símbolos no son reales son creación mía ni arte soy yo quien da significado y poder a cada palabra las palabras son simplemente una herramienta para comunicarme vamos a ver ahora yo creo que esto va más que nada a que no le demos mayor poder a las cosas negativas para que no nos enfademos yo veo por allí la carta la el consejo de la carta rechazo creer en las mentiras wow vamos a ver que dice esta potente carta las mentiras nos conducen al temor y a las limitaciones al sufrimiento y al drama a una vida complicada entonces es importante no creer en mentiras muy importante pedirle la intuición que es la carta que está abajo de esta carta pedirle a tu intuición y guiarte por tu intuición veo que acá son varios bastante sabios y podrán definir quien les está mintiendo y quien no muy importante tener eso claro veamos entonces que nos dicen las diosas veamos Artemisa guardiana tu y aquellos a los que amas estáis a salvo y espiritualmente protegidos mira esto es bastante bueno sobre todo porque esa carta un poco de la torre es una carta donde dice que se desploman cosas ¿ya? y esta carta nos está diciendo a todos sobre todo los que tememos por nuestro mundo laboral nuestra eh tranquilidad laboral nuestros ingresos nos está diciendo que efectivamente esto es un enfado un tema que va a pasar pero tú y aquellos a los que amas estáis a salvo y espiritualmente protegidos o sea que evidentemente hay está la presencia de Dios Todopoderoso guardándonos y ayudándonos a mantener nuestro empleo ahora bien te dicen que ten cuidado con creer en la mentira y no presten mayor atención a las palabras yo creo que esta semana hay que descartar la hipersensibilidad y hacerlo con impecabilidad nuestro trabajo